Bueno, pues esa es la amenaza que ocurre sobre los médicos, que el derecho a la objeción de conciencia está en riesgo como consecuencia de la nueva ley del aborto, pero también está en riesgo la objeción de conciencia de los farmacéuticos. Con una farmacéutica se encuentra nuestra compañera Lucía Bajo. Adelante, Lucía. Se lo adelantábamos al inicio del programa. Los farmacéuticos que se nieguen a vender la píldora del día después serán multados por el gobierno. Estamos en la farmacia de Esther Fonseca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que esta ley es un poco una ley de marketing, porque no va enfocada realmente a los problemas actuales de la gente, sobre todo a los problemas que tienen ahora las mujeres. Y viendo los problemas que tenemos nosotros ahora mismo con las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, que se han disparado en los últimos años, yo me pregunto si esta ley no va a ir en contra de reducir estas enfermedades de transmisión sexual, que son el problema real que tenemos ahora mismo en la sociedad. Porque, Esther, por ejemplo, este medicamento, mira, cógelo y lo vamos a enseñar, es sin receta, con receta, cuéntanos. Bueno, este medicamento es un anticonceptivo. Todos los anticonceptivos actualmente que dispensamos en la farmacia son con receta médica obligatoria. Y eso es algo que sorprende, porque la píldora de la lía después no deja de ser un componente, un preparado hormonal mucho más potente que los anticonceptivos de uso habitual. Y, sin embargo, ahora la medida es que se vendan sin receta, ya se vendían anteriormente. Entonces, sorprende esta medida viendo que esa bomba hormonal, en la que además nos obligan a darla sin saber realmente si va a perjudicar a esa mujer, pues es un poco llamativo, ¿no? O sea, no sé muy bien esta medida en qué va encaminada. De hecho, en una sentencia del año 2015 obligaban a respetar la objeción de conciencia. Sí, yo creo que el tema de la objeción de conciencia está claro. La objeción de conciencia es un derecho reconocido en la Constitución, dentro de la libertad de conciencia. Y ya hay jurisprudencia, como bien dices, de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Entonces, bueno, yo no sé en qué línea irá esta ley, pero habrá que ver si es constitucional, claro. ¿Y cuál es el sentir general de este sector, de los farmacéuticos? Nos sentimos un poco apartados, ninguneados, porque al final que te obliguen a dar una cosa que tú crees que puede no ser buena, están negando tus años de experiencia, están haciendo que tú, como profesional, no pintes nada, no puedas opinar, y te tratan como si fueras una máquina vendedora. Entonces, realmente, si soy una máquina de vender y mi criterio profesional no cuenta, pues que pongan unas máquinas fuera con la píldora y que la gente se las coja cuando quiera. Y, de hecho, amenazan con multas de 90.000 o un millón de euros a los farmacéuticos que se nieguen. Claro, es que al final estás un poco entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, son medidas, ya te digo que estas leyes me resultan más leyes marketing, más que leyes realmente que vayan enfocadas a ayudas reales a las mujeres. Pues muchísimas gracias, Esther Fonseca, por atendernos. Y, como ven, esta es la situación de los farmacéuticos que se verán obligados a pagar unas multas de entre 90.000 y un millón de euros si se niegan a vender estas pastillas del día después. Gracias. Gracias.